Tenemos a todos los perritos admirándonos Ese perrito El baile del perrito, bien El baile del perrito, bien Tomasa, ¿por qué andas tan pegona? Te le pegó a la Mati ¿Por qué andas tan pegona? Te pegó, Mati ¿Y qué te hizo? ¿Qué te hizo, chiquita? Te dio bien fuerte, te dio un sopapo ¿Por qué? Porque es una niña muy bonita y no te dejaste ¿Por qué te hiciste pipí en todas partes? Fíjate que acabamos de llegar a la conclusión Que el mion no es este No es este mion que todavía tiene su bolita Ahorita lo voy a llevar a la veterinaria, se me hace Para que lo vea el Dr. Luis Descubrimos que el mion es ese perrito Y bueno, Charly no hace tan poquita pipí como el Drupí Y ahorita se acaba de adentrar una muy buena allá adentro En la sala Y bueno, muchas de esas veces le hemos estado echando la culpa al buen Drupí Porque es el más mion de la casa Pero ahora resulta que el Charly le está haciendo competencia ¿Verdad, Charly? ¿Por qué tan un joven me están dando calencia? Ay, 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 ay ¿Me cambiaron por mamá? Bueno, van a ver Ay, cositos Van a ver Qué bonitos Ay, cositos Vénganse Ándale, ¿te habla, papá? Vénganse por acá Vénganse Vénganse Deja la mamá allá Vénganse Y bueno, amigos, pues así la cosa de Charly Ven, Tilly Ven Ven, Tilly Linda Oye, linda Oye, Tilly Ven, 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 Tilly ¿Por qué nunca vienes en las mañanas? Estoy descansando Y yo me canso mucho de ir al terreno Y tengo que dormir mucho Porque soy un gordito Y para poder conservar toda esta línea tan gordita que tengo Pues no podría hacer tanto ejercicio para finito descansar Todos me cambian por mamá, ¿verdad? Como quieran a mamá Pero bueno, que todos tengan un excelente día Nos vemos en la siguiente aventura del Benji, amigos Vente Vamos a pasear Ahorita sí, tenemos algo blanco No hay ningún enfermo Todo bien Hasta ahorita, ¿verdad? Sandy Vaya, te da un buen día Y vay Adiós Diles adiós, Benji Adiós, diles adiós, Mati Diles Vente Súbete Dí Dí a dios Bueno, habla Di algo Ay, bueno, me ven con un bailecillo Diles adiós